Bueno Fabricas, Fabricos, y antes de Carolina, estamos por este tema, encontramos con nuestro presidente general, Jimmy Martínez, obviamente, dialogando sobre el equipo, y ya se va a dar el equipo, básicamente, a los jugadores del primer liga de preparación del equipo, ahora, que se va a dar un equipo para cumplir, y ya se va a dar un papel para el equipo de Carolina. Estoy sumamente contento, y agradecido a los muchachos que se reportaron, la gran mayoría de los jugadores, están todos aquí en el primer liga, y quiere decir que ellos están listos para este campeonato. El equipo de Carolina, su mayor fortaleza en el talento nativo, a eso le vemos que la cantidad de intentados que se hizo limitada de 4 a 6 en el primer mes, yo creo que no es que no haga falta, pero, en la manera que se pueda dar la oportunidad y el tiempo de volver al nativo, Carolina está bien representado a... Sí, nosotros, efectivamente, a mi entender, de decir, el mejor talento es como el equipo nativo que hay en el departamento de Puerto Rico, como usted dijiste, nos limitamos un poco con los refuerzos, porque, de verdad, tenemos suficientes vehículos nativos, eventualmente, a una gran cantidad de espacio disponibles para que se haya dado el tiempo. A ver, además, lo podemos traer. Nada más resiste que hizo. John Rodríguez, yo creo que es el primer avance que hacía falta camino, y que es el mejor que lo puede valer. Si es correcto, nosotros lo que necesitábamos era un primer avance, fuimos por él, que es el único colotero que estuvimos en el tras, fuimos tras él, nosotros estudiamos primero, estuvimos fuera lo que necesitaba, alguien también que va a ver que va a ser la gente muy anchiva, entiendo que es un colotero y también estos talentos no tienen que quedar ahí dentro del profesor. Por segundo año consecutivo le da poco confianza a su espada para seguir con él. Sí, el año pasado él hizo excelente trabajo, hemos estado muy contentos en el trabajo que hizo y no dudamos en lo que tuvimos. La rotación, hablábamos fuera de cámara, Mario Santiago, Ayan Sinel, Raúl Rivera, Giancarlo El Parado, entre otros que se pueden ir integrando poco a poco como un importado que les mencionaste, así que es una rotación que es la Liga Baja 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 Baja. Sí, pues hay Dike González que está de regreso, esperemos que nos pueda ayudar. En cuanto a la ofensiva, vuelve otra vez, Motorita con Antonio García, Kevin Faru, Ossi, los receptores, Guillermo Rivera, Yondol Morales. Es todo, 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 todos son nativos. Aquí no hay que hablar de un importado porque hay que todos son nativos, pero hay un importado de policía. Sí, Dairon Barón, un outfield, un outfield, entendemos que nos va a ayudar, pero los demás, por eso, es el primero y bueno, y listos para jugar el parado. Los grandes ligas, Giovanni Soto, Enrique Hernández, Carlos Torcorán, entre los otros, son las posibles actuellas cuando se incorporen al equipo de los jugadores. Los tres van a estar incorporándose en diciembre, al principio de diciembre. Gil, estamos esperando 15 años al equipo de Carlos Genal, tu momento más memorable en estos 15 años del partido. Bueno, yo sería mucho campeón, y como coach, espero repetirlo con el gerente. Muchas gracias Gil, y a repartir para ti que solo tenemos 14 huevos contra Santurcia, nada más. Jajaja, nada más.